¡Woo! Esto sí que se me da muy bien. Fantástico, el soldado del invierno. Para tener esos puños eres malísimo dando golpes. No hares rival contra mí. Estoy enterándose toda mi vida. Yo nunca entré nada en mi vida, así que al parecer debe ser un poco incómodo que estemos aquí los dos. ¡Gracias!